¡Hola virtuosos y virtuosas de la música y del canto! Hoy tengo para ti un poderosísimo ejercicio que te va a ayudar a mejorar tu colocación, es decir, cantar con resonadores y sin garganta, y al mismo tiempo mejorar el color de tu voz sin hacerlo desde la garganta. Esto es oro puro. Esta poderosísima vocalización, si la haces todos los días, puede ayudarte a mejorar tu voz por completo, que se oiga bonita y que no te lastimes, que son dos de las cosas básicas de la técnica vocal. Enseguida te voy a decir cuáles son las reglas de esta vocalización. Yo soy Juan Majón y esto es Juan Majón Music. Muy bien virtuoso o virtuosa del canto. Vamos a cantar primero la figura melódica y lo vamos a cantar de la siguiente manera. Mi, yo. Observa la exageración en mi gesticulación. Mi, yo. Entonces, reglas. Tienes que cantar la M y con una sonrisa exagerada. Regla número dos, abriendo la boca lo más que puedas. Mi, yo. También tienes que abrir la boca lo más que puedas. Yo, y alargar la cara. Siguiente regla, tienes que cantar muy fuerte, lo más fuerte que puedas. Y siguiente regla, colócate frente a un espejo y verifica que estás haciendo esto de manera correcta. Seguir estas indicaciones es lo que va a hacer que mejore tu canto. Y después debes tratar de aplicarlo a una canción. Esta es una vocalización sin guía, por lo que únicamente vas a escuchar el piano y tienes que lograr afinarte perfectamente durante toda la vocalización. Si este ejercicio no te sale, regresa a un video antes de la lista de reproducción Cantando Juan Majón, donde estamos haciendo este mismo ejercicio, pero con guía de afinación. La afinación es básica en el canto, pero es independiente de la técnica vocal. Entonces, es necesario que mejores tu afinación a corto plazo, pero mientras puedes avanzar con la técnica vocal, y por eso es que hago un ejercicio con guía para aquellas personas que no logran afinarse y un ejercicio sin guía para aquellas personas que ya logran afinarse. El objetivo principal sería que lograras hacer el ejercicio sin guía de afinación. No olvides quedarte hasta el final porque te voy a explicar posibles problemas a los que te vas a enfrentar, cómo solucionar estos problemas y cómo te aconsejo practicar este ejercicio. Vamos a comenzar. Muy bien, virtuoso, virtuosa del canto. Voy a hacer un ejemplo de cómo tiene que sonar esta vocalización dos veces y a partir de ahí tienes que cantar tú solo. Comenzamos. Mi, do, mi, do, va solo. Mi, do, mi, do, va solo. 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 En la garganta principalmente. Entonces lo que está fallando es la respiración y el uso del diafragma. Para lo cual te voy a dejar un par de videos con sus links para que aprendas cómo respirar de manera correcta para cantar y cómo activar el diafragma antes de cantar. Puedes hacer esos ejercicios antes de realizar este de acá. Ahora quieres ver qué tanto mejora tu voz. Ahora quieres ver qué tanto mejora tu voz, entonces canta una canción. Después haz los tres ejercicios que te acabo de sugerir y después vuelves a cantar la misma canción. Te vas a dar cuenta que te sientes mejor, tensas menos y sobre todo te oyes mejor. Ahora quieres mejorar tu canto a largo plazo. Lo que debes hacer es buscar la lista de reproducción, clases de canto en línea de este mismo canal, donde estoy subiendo un video sobre un tema de canto cada semana. Y buscas el tema que a ti te interese. Vamos a suponer que te molesta la garganta mientras cantas. Entonces buscas el video que se llama ¿Cómo cantar sin usar garganta? Lo ves completo y al final vienen sugeridos 6 u 8 videos que debes hacer de tarea para dejar de cantar sin utilizar garganta. Los haces todos los días durante unos 6 o 7 días seguidos y vas a darte cuenta que mejoras muchísimo. A largo plazo aprender a cantar es un compromiso, tienes que practicar mucho. Y entonces puedes continuar con otro tema pertinente, como por ejemplo, cómo cantar con el diafragma y haces tus ejercicios de tarea y vas mejorando tu canto progresivamente. Ahora, si eres de esas personas que se lo quiere tomar en serio, puedes empezar en la clase 1 y llegar hasta la clase 200 sin ningún problema. Te recomiendo hacer una clase a la semana. Muy bien, virtuosos y virtuosas, eso ha sido todo por hoy. Agradezco como siempre a Producciones Charmán, que se encarga de hacer la edición de estos poderosísimos videos. Ellos son especialistas en producción cinematográfica, también son muy buenos con la publicidad y con las redes sociales. ¿Quieres publicidad para tu negocio? Aquí están sus redes sociales. ¿Quieres hacerte famoso en internet? Aquí están sus redes sociales. ¿Quieres emprender tu video blog como este? Aquí están sus redes sociales. También te dejo mis redes sociales. Recuerda que cada red social tiene contenido exclusivo. Nos vemos en la siguiente edición. Yo soy Juan Majón. Esto fue Juan Majón Music. Recuerda, solo vas a llegar más rápido, pero juntos llegaremos más lejos.